Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Ya la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve trajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito Porque mañana será bonito Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau, cómo se puso de chimbitra Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Él se la perdió y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No va la vida, ni lo mejor Es tiempo de disfrutar Mami intenta pegar No lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo No lo mereces